Bienvenidos, vamos a dar inicio. Agradezco por su puntualizo. Profesor, si dentro de un ratito me salgo es porque en mi casa van a cambiar de internet. Dale, dale, no te preocupes, gracias por avisarte de antemano. Ok. No te preocupes. Curso álgebra, el tema es factorización. Factorización. Y el propósito. Pregunto, antes de colocar el propósito, ¿alguna duda o pregunta referente a los ejercicios que hemos desarrollado de la guía? ¿Alguna preguntita? No, profe. ¿Está todo ok, seguro? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Sí se entiende lo que hemos estado trabajando? ¿Hay alguno que quiera? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo está claro? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Muy bien. Vamos a colocar, desarrollar. ¿En qué ejercicio nos quedamos la clase pasada, muchachos? ¿En qué ejercicio? Específicamente. Colocan el 7. Genial. A ver, a ver, a ver, déjame recordar. Perfecto. Hicimos, hicimos el 7. ¿El 7 lo hicimos? O sea, el 7 sí lo hicimos o no lo hicimos. Creo que hicimos el 7. Revisa, por favor, porque tengo una tachita aquí. No sé si lo hice. No sé si no recuerdo exactamente. Le tengo una tachadura, pero creo que sí lo hicimos. A ver, jóvenes, revisan, por favor, su libro. Sí hicimos el ejercicio 7. Sí, sí lo hicimos. Sí me acuerdo que lo hicimos. Sí. ¿Alguien se acuerda, caballeros? El ejercicio 7. Lo terminamos, muchachos. Busquen su libro, por favor. Yo busqué mi libro, profesor, y el 7 todavía no lo hemos hecho. Ah, listo, listo, listo. Entonces, estaba aquí pendiente, por favor. Estamos en el ejercicio 7. Gracias. Muy bien, el ejercicio 7 me dice factorizo. Y me dan una expresión. Me dicen que es... Tan, 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 tan. Me dicen que es R. Y tiene dos variables. Tanto A y B. Y me dicen que su comportamiento es 12 al cuadrado. B menos 30. A al cubo. Esto es B al cubo. A al cubo. Luego B. A al cuadrado. Más... A. 18. A B. A B. Y la B a la 4, ¿no? Sí. Y por último... Menos 42. Menos 40. Correctísimo. Menos 42. A. Ajá. Me lo hago a la 4. A la 4, tío. Pues es larguísimo, ¿no? Listo. Y me piden calcular el número de factores primos. Seguro que lo hicimos, ¿te parece? Creo que sí lo habíamos hecho. Bueno, no importa. El número... El número de factores... Profesor. ¿Sí? Una pregunta. Ese que se factoriza... Lo hicimos también la vez pasada, ¿no? No recuerdo. Yo tengo tachado, pero... Porque acá yo lo tengo, profesor. Mire, de nuestro verano. Ah, imagínate. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Tengo acá. Sí lo hemos hecho. Dices que yo lo hicimos, Giorgio, entonces. Yo sí lo tengo. Entonces me equivoqué. No pasa nada, no pasa nada. Vamos. Listo, listo, listo. No importa, no importa. Ok, profesor. Vamos a seguir con el 8. No te preocupes, gracias. Abrazo. No importa. Entonces, muchachones, aquí falta el ejercicio 8, 9 y 10. Creo que hoy terminamos la guía. Hoy vamos a terminar los ejercicios de hoy. Le dicen factoriza, factoriza esta expresión. Y me dan 4X. más Y. Ah, este está muy bueno, por cierto. Este está bueno. Interesante. Menos 3X menos Y. Y eso al cuadrado. Y me piden haya la suma de sus factores primos. Ok. Ok, todos están aquí pendientes ya. Ya podremos iniciar. Sí, me avisa. Ok. Sí, ya listo, profesor. Listo, estamos ready. Perfecto. Lo importante es, primero, el paso del método polio, muchachos, es entender el problema. Entender el problema. Me están planteando que factoriza esta expresión y haya la suma de sus factores primos. Ok, decimos que sus factores primos es la cantidad que no se repiten, que sean iguales, tanto monomios como binomios, que no sean iguales. Perfecto. Ahora, aquí, ¿cómo o de qué manera puedo factorizarlo? ¿Qué se parecerá a esa expresión? Tienes aquí esta expresión del cuadrado, menos esta expresión del cuadrado. ¿Qué ideas tiene usted? ¿Qué podremos hacer? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Suma por su diferencia. Señor, señor. Excelente. Entonces, aquí el nombre Aníbal ya me dijo, profesor, tenemos que seguir la dirección de suma por su diferencia. ¿Por qué suma por su diferencia? Bueno, muy sencillo. Lo que usted sabe es que la suma por su diferencia es a al cuadrado, menos b al cuadrado, es igual al producto de a menos b por a más b. Chao. ¿Sí? Entonces, bueno, profesor, ya va, ya va. Pero, profesor, pero, ¿todo esto sería mi a? Sí. ¿Y el otro 3x menos y sería mi b? Sí. Así que sin ningún problema podemos factorizar eso de esta manera, como me he comentado. Excelente respuesta. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a tener un poquito largo, muchísimo, pero sencillo. El primer paréntesis va a ser 4x más y. menos, voy a abrir un pequeño paréntesis porque va a corresponder con esto. Menos 3x menos y. ¿Por qué coloco paréntesis? Porque ese menos va a afectar a cada uno de aquí internos. Por el primero también. Más, aquí lo puedo colocar tal cual porque no me afecta, la verdad. Más 3x menos y. Pregunta, ¿hasta aquí se entiende? Sí, 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 sí. Ok, listo, 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 listo. Entonces, este negativo que está aquí va a afectar a cada uno. Y aquí, bueno, el positivo se da igual. Entonces, vamos a resolver, muchachos. Vamos a resolver esto, nos queda, bueno, 4x. Pues ahora, al 4x más y le falta el cierre paréntesis. El cierre paréntesis. Ahí, al primero, al primero. Al primerito. Ahí, ahí. ¿Así? Ajá. Ok, ah, perfecto. Ok, ok. Ahora sí quitamos los paréntesis. Gracias. Y ahora este menos por más, menos 3x. Ahora, menos por menos, me queda más y. Menos. Más y. Más, más, más. Ajá. Luego aquí, bueno. En este segundo, en esta parte, muchachos, podemos observar que tenemos términos semejantes. Tenemos 4x y 3x. Y, justamente, también tenemos y. Aquí tenemos y. ¿Sí? Sin embargo, 4x más 3x. Ah, me queda 5x. ¿Así quedamos bien? ¿Sí? Pero, esa y que vemos ahí, la podremos simplificar, muchachos. Porque aquí tenemos una positiva y una negativa, ¿ok? Se van a simplificar. Así que, netamente, nos quedamos con el 5x. Pregunta. ¿Hasta aquí sí vamos bien? Voy a esperar a ver que sí. Si me confirman para seguir. Me avisa. Sin ningún problema. ¿Sí? ¿Vamos bien? Listo, profesor. Ok, entonces, bueno. Yo también estoy lista, profesor. Oh, ok, ok, ok. Pero sí vamos bien. Ya va, ¿qué sume aquí? Que es 5, ya va. Yo tengo un error. ¿Por qué sume aquí 5? Mira, te pongo a ver cómo daré yo. Es 7, muchachones. Qué bárbaro. Tengo que decir que es 5. Es 7. 4, esto me da 7. Qué bárbaro. 7x. Ok, 7x. Ahora sí estamos bien. Sumo x que es 2 más 3. Ahora aquí. Al final vamos a tener 4x menos 3x, porque son semejantes. Vamos a tener entonces nada más una sola x. Y aquí justamente al final y más y va a ser 2y. Y eso por 7. Oh, bueno. ¿Qué es lo...? Hasta aquí ya está factorizado. Ahora, ¿qué nos están preguntando? Bueno, tenemos que hallar la suma de sus factores primos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hallar la suma de sus factores primos. Profesor, ¿y cómo hago aquí la suma de sus factores primos? ¿Por qué? Tengo aquí 7x, tengo aquí x, tengo más 2y. ¿Qué, qué, qué? ¿A quién llamo? ¿A quién llamamos? A nadie. ¿Qué hago, profesor? ¿Qué hago? Tranquilo, piensa, piensa, piensa. Profesor, disculpe. Me voy a salir de la clase porque ya vinieron para que... Dale, papá, no te preocupes, no te preocupes. Ok, luego de eso voy a pedir la clase. Dale, dale, x, papá, tranquilo. Un gran saludo y te gracias por participar. Ya tienes la participación aquí, papá, gracias. Ok, ahora. Pregunta. Me dice que saquemos los factores primos. Bueno, profesor. Bueno, tengo como mi factor primo, que sería aquí x, estamos bien. Y 7y. Ah, profesor. ¿Y qué pasa con este 7x? ¿Será que lo tomo como factor primo? ¿Será que puedo sacarlo? ¿Lo puedo aceptar? ¿Cómo haría ahí? ¿Será que lo tomo o no lo tomo? ¿Lo tomaré? ¿No lo tomaré? ¿Lo tomo o no lo tomo? O lo puedo expresar más pequeñito, ese, ese... En vez de colocar 7x, lo puedo expresar más chiquitito, el 7. Más pequeño. ¿Podría expresar el 7x más pequeñito? ¿Puedo sacar, puedo quitar ese 7 de ahí? Por ejemplo, digamos que usted tenga, no sé, voy a rotar de aquí como al ladito. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Si yo tengo, por ejemplo, 6, si tengo 3A por 7B, yo pudiera hacer esto, no sé, 3 por 7 y colocar aquí como que A por B. ¿Están de acuerdo si saco eso? Sí. Es lo mismo, ¿no? ¿Lo saqué? Porque, o sea, este, al final, este 3 por 7 obviamente es 21, y lo puedo colocar aquí. Estoy multiplicando las constantes, nada más. Profesor, lo de ahí es 3A.7B. Lo de acá, lo de azul. Este es 3A, sí, correcto. Ah, ya. Yo creo que no se debería poner así, profesor. ¿Qué es que no se...? Ajá, me gusta, me gusta que digan que no. Me gusta, me gusta, me gusta que digan que no. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no, profesor? Porque yo creo que no. Yo creo que no. A ver. Pero, si lo expreso de esta manera, por ejemplo. Si tú cuando vas a multiplicar 5, para que tengan una idea. 5A, y tengo aquí, no sé, 3B, menos 2C. Obviamente usted aplica propiedad distributiva. Y le queda 5A. Y le queda... Está aquí y está acá. Aquí y está acá. Entonces, bueno, obviamente eso le queda. 5 por 3, 15. 15 qué? A, B. Menos 5 por 2, 10. 10 qué? A, C. Pero ojo, esto es lo mismo tener 5A por 3B. Y esto es igual a tener 5A por 12. ¿O no? Es lo mismo. Es lo mismo. Pero ahora, profesor, ¿pero por qué estamos viendo esto si yo quiero resolver esto? Pues, muy bien. Aquí tienes, papá, X a la 1. O sea, X con constante 1. Aquí tienes 2Y. Será que este X lo puedo colocar en algún otro lugar. Digamos, este 7. Puedo colocarlo en otro lugar para que no tenga 7X. Lo puedo colocar... Esto lo puedo colocar en otro lugar para no tener este 7X multiplicando... Este 7 multiplicando el X. Puedo quitarlo para otro lugar. La idea es buscar términos que al final sean lo mínimo. ¿Qué pasa si coloco el 7X adelante, muchachos? ¿Se entiende o no se entiende? Para mí no se entiende, profesor. Y coloco este 7X adelante. Los factores del producto no tienen el resultado, muchachos. No se escucha. No se escucha. Igual el 7X está multiplicando. Lo que quiero es que ustedes entiendan, muchachos, que aquí al final te queda tanto tu X como tu X. Y estos son los factores primos. Justamente nada más estos dos. Si te piden la suma de los factores primos, vas a tener única y exclusivamente quién. Que tu sumatoria va a ser X, de aquí solito, más 2Y, más X. Profesor, ¿y qué hace? No. Ah, ¿puedo seguir sumando? Sí. Bien, puedes sumar X más X que te da 2X y el 2Y que da igual. Profesor, ¿y por qué no contó el 7? Bueno, en este caso porque lo podía sacarla. Y se ve como una constante que se ve multiplicando todo esto. Y esta lo pudo sacar. Mientras que el 2 del Y no pudo sacarlo porque ya está adentro. Acá con una suma, entonces no puedo. ¿Sí se entiende esto? Más o menos, profesor. Yo lo entendí. Más o menos lo entendí, profesor. Yo no los escucho, muchachos. No sé si me están hablando. Profesor, ¿no me escucha? No, está bien. ¿Aló? Profesor, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Ahora sí, ¿aló? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a colocarte uno parecido, uno parecido. Ok. Voy a borrar esta parte derecha para que lo puedas ver. No te preocupes. Ok. Para que lo entiendas, perfecto. Lo vas a captar bien. Profesor. Yo lo estoy copiando y como Yoshio ha salido, yo se lo voy a pasar ya. Gracias, papá. Ejercicio. A mí también, porfa, es que me atrasé. Está bien, está bien. A mí también, por favor, Carlos. Ya lo puso por el grupo, pero no lo puso. Gracias. Listo, listo, listo. Ejercicio. Perdón, si quieres ir a un compañero, a mí también. Está bien, ya lo puso por el grupo, tranquilo. Ya lo puso por el grupo. Miren este ejercicio de aplicación. Vamos a empezar por uno básico. Lo que le voy a pedir es sumar las constantes. Las constantes. No, ni siquiera. Vamos a estar expresados en sus factores primos. Ok. Si me dice que es dejar expresados en sus factores primos, me están pidiendo factorizar. Si yo a usted le coloco 5x más 10y, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Sencillo. Sería 5 por... Muy bien. 5 abre paréntesis, x más 2y. Correcto, correcto. Hasta ahí se entiende, esos son dos factores primos, ¿cierto? Hasta aquí, perfecto. Entonces, date cuenta aquí algo. La constante es el 5. O sea, si lo ves de esta forma, no está en su factor primo. No es como el mínimo, lo mínimo que se puede expresar. Mientras, en este caso, si está expresando lo mínimo, que es x más 2y. Pero ahora otro caso, vamos con otro caso, vamos con otro caso. Vamos con otro caso para que lo pueda ver mucho mejor. Qué fácil, creo que tenemos en este caso 2. Vamos a ver aquí 3y. Y... Menos... 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 ¡Oh! A ver aquí... no, olvide, ya va una cosita aquí, ya va, x cuadrado y aquí déjame ver aquí, este con este voy a colocar aquí, x, y y aquí, x, y también ok ¿qué puedo hacer aquí? ¿quién da más, quién da menos? oh, profesor, creo que podríamos encerrar en paréntesis ya te puse el cuadrado aquí, ajá, ¿qué hago? el 3xy menos 6x al cuadrado de y o sea, esos dos cerrarlos en paréntesis ok, o sea, por agrupación no, o sea, hacer primero estos dos y luego digamos, sacar el factor común de aquí, por casualidad no sé, vamos a ver ok, entonces de aquí, ¿qué factor común podemos sacar? las constantes serían 3 y 6 en este caso sería 3 y aquí tienes yx, aquí también tienes y y x, entonces sería x, el más pequeñito que sería x a la 1, y hay y que sería y a la 1 también tenemos paréntesis ¿qué nos quedó aquí? solamente 1 menos ¿menos quién? ajá 6y entre 3 2 y x al cuadrado entre x me quedo sometiendo solo x y restamos y nos quedó esto en cambio aquí me quedó más ¿aquí puedo sacar factor común quién? bueno, puedo sacar factor común sería 7 7 7 ajá y y menos 2x ok, ahora con lo que voy con esto muchachos con lo que voy con esto si le preguntara este es un solo factor este es un solo factor si yo te digo que las variables son que nada más hay x entonces voy a usar este este también pero la y no la vas a contar y también x nada más x no puedes contar como sola porque el 3 puede estar para la y o para la x pero en este caso la x la vas a contar sola si un poquito más o menos o un poquito mejor cuesta un poco si no no si ok ok seguros no me mientan si no lo entiende usted me dice profesor sigo sin entender vamos a seguir trabajando no importa profesor yo no lo entendí muy bien eso es lo que me gusta eso es lo que quiere escuchar muy bien una pregunta ¿puedo borrar puedo borrar alguna bueno vamos a bajar más bien voy a bajar un poquitito nada más la primera columna es porque he hecho todo lo que he hecho ok pero lo que quiere es lo siguiente fíjate el digamos la razón la razón del problema o lo que no sabemos es ¿por qué no tomamos el 7x? porque sencillamente nada más vamos a tomar la mínima expresión y el 7 es una constante eso es todo nada más vamos a tomar el x más 2y y el 2y ¿por qué? porque no puedes no hay factor común entre entre el x y el 2 entonces no podemos sacarlo entonces nada más nos queda el 2y y esta y nos queda solita porque este 7 es como una constante eso es lo que quiero que entiendan bueno hagamos otro ejercicio parecido ¿les parece? para que a ver si lo pegamos a ver si entendemos mejor vamos a tratar de hacer otro si nos dejemos voy a bajar vamos a hacer otro más este misma historia mismo procedimiento a ver ¿todo esto es un factor primo o puede expresarse más pequeñito? puede expresarse en una manera más pequeña a ver ¿te puede expresar más pequeño? aquí está mira creo que están cantando ¿puedo expresarlo más pequeño muchachos? claro claro que sí podemos factorizarlo sacando factor común ¿quién? 7 y aquí te queda 3 x más y entonces esto nada más es lo que vas a tomar como tu factor si usted por ejemplo tiene otro ejemplo acá si tiene no sé 15x menos 20 siquiera 20 ya vamos a darle 10z y 10z puede expresarlo de una manera más pequeña 10z puede expresarlo ¿aló? ¿sí me escuchan? ¿se fueron? ¿sí que siguen? y brote ok ok diego diego ¿puedo seguir factorizando esto? ¿puedo factorizar esto? 5 5 5 factor común 5 claro con 5 y se queda entonces aquí 3x menos 2z entonces tu mínima expresión solamente llegaste hasta aquí eso es todo este es tu factor primo nada más el 5 no porque el 5 es una constante esta parte mejor sí están mejor me avisan y no volvemos atrás a repetir sin problema pero profesor profesor dime este también tengo excelente un poco y pues no pude escuchar muy bien como hizo la resolución del ejercicio 8 o de este de este solamente lo que hicimos fue sacar factor común eso es todo sacar factor común y empezar en su factor profesor dígame ahora sí lo estoy teniendo un poco mejor listo listo ok ok perfecto bueno ahora creo que podemos hacer el ejercicio 9 para continuar muchachones vamos 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 que la carrera es larga profe el tiempo se ha ido al todo que ya son 431 se fue demasiado volando no me digas no me digas eso no es en factorizar factorizar el siguiente ejercicio bueno vamos a hacer esto rapidito así que lo vamos a hacer muy veloz m al cuadrado ¿por quién? por 4m al cuadrado menos 5 ajá eso señor menos 5 menos 5 y aquí esto va a estar más 1 y me dicen e indica el número de factores primos ajá agárrate vamos cortez ayúdame e indicar el número de factores primos muy bien ¿qué es lo primero que puedo hacer aquí muchachos? en este ejercicio factorizo del golpe o debo hacer algo antes puedo factorizar esto así así como está hecho así ¿seguro? yo creo que sí o sea factorizar este aquí así no no ¿qué te parece si aplicamos aquí propiedad distributiva mira y vemos qué nos da vamos a ver vamos a ver vamos aquí a aplicar no 5m al cuadrado claro te queda entonces te queda 4 porque esta que tiene constante 1 1 por 4 4 ajá muy bien 4m a la cuarta como bien me dijiste menos 5m cuadrado correcto más 1 ahora la gran pregunta ¿podemos factorizar esto por aspas simples? sí profesor claro que yes claro que sí los apoyo 2 números que multiplicados más en 4 2 por 2 bueno vamos a probar vamos a probar recuerden que la idea es que obtengamos el número del medio ok vamos a ver si nos da 2 por 2 porque pareciera que no 2 por 2 me da 4 y m cuadrado por c cuadrado me da este 2 números que multiplicamos me dan 1 bueno 1 por 1 pero one moment profesor one moment la idea es que aquí me de negativo y si usted multiplica este por este le va a dar 2m al cuadrado y 2m al cuadrado y 2m al cuadrado más 2m no me está dando 2 menos 5m entonces algo estamos haciendo mal ¿qué podemos cambiar? ¿los signos aquí? 4m al ah no ajá ok 4m al cuadrado por favor m al cuadrado ok señor entonces vamos a cambiar aquí 4 y aquí dejamos 1 entonces vamos a ver si aquí multiplicamos 4 nos da 4m al cuadrado ok y aquí nos va a dar una sola m bueno y al final nos queda 5m ajá ya tenemos el 5 ya tenemos el 5m al cuadrado pero el signo negativo yo quiero que sea negativo ¿cómo hacemos? recuerden que aquí sería menos en abajo o sea sería 4m al cuadrado por menos 1 y m al cuadrado claro 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 ¿por qué? porque menos por menos te da más y 1 por 1 es 1 correcto correctísimo entonces nada esto te queda negativo chas chas y al final tu factorización te queda de qué manera bueno profesor yo soy un chico veloz a mí me dicen flash ah muy bien qué bueno sí también me dicen supergirl ¿qué? ¿cómo que dicen supergirl? no porque salgo del mundo ah ok chévere entonces tu factorización te queda de qué manera 4m al cuadrado recuerden que es de manera horizontal muchachos menos 1 menos 1 por m al cuadrado menos 1 profesor y ya terminé no creo no creo ¿podremos hacer algo más aquí? por casualidad ¿podremos hacer algo más ahí? algo que ya hemos visto antes ¿podremos hacer algo ahí? ¿por factor común? uy casi 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 el otro el otro el otro el otro ajá su 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 suma suma por su 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 profesor pero ¿por qué suma por su 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 esta cantidad tiene raíz cuadrada y este 1 también tiene raíz cuadrada y además el signo es menos a su vez esta cantidad también tiene raíz cuadrada y este signo es menos y también le podemos sacar la raíz cuadrada ¿si lo vieron o no lo vieron? vamos a hacerlo por paso entonces vamos a hacerlo por paso tenemos el primerito que es 4m al cuadrado menos 1 ¿va a ser igual a quién? bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2 luego la raíz cuadrada de m al cuadrado es m y la raíz cuadrada de 1 es 1 y aquí te queda lo mismo pero con positivo ¿qué tal? ¿si se vio o no se vio? listo sigamos ¿cómo me quedaría el siguiente? díganmelo cantando muchachos sería m al cuadrado m al cuadrado menos 1 m al cuadrado menos 1 m al cuadrado o m ah, no, sí, m menos 1 perfecto, perfecto, perfecto y llegó la hora de la verdad te preguntan e indica el número de factores primos ¿cuántos primos tenemos? ¿cuántos factores tenemos aquí muchachos? 4 excelente 1, 2, 3, 4 entonces, en conclusión usted tiene 4 factores primos tiene 4 factores primos tiene 4 factores primos tenemos 4 factores primos ¿qué tal? 4 factores primos ¿qué tal muchachos? ¿complicado hasta ahorita? ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿comendé o su herencia? ¿no? pues los números primos es el 2m menos 1 sí, correcto, correcto es el 2m menos 1 porque es un factor ¿ok? exactamente excelente excelente bueno, yo tengo que decirles algo debo confesarles algo yo estoy bastante pero bastante contento con lo que usted ha avanzado este tema de factorización de verdad que ha sido este no es fácil la primera no es fácil pero usted ha demostrado que ha podido hacerlo por sí solo y en compañía en conjunto con usted así que eso yo lo valoro y lo aprecio a cada uno de ustedes porque facturizando cualquiera factoriza y así que espere mis memes de factorización se los voy a compartir para que se llegue un rato porque no es fácil no es fácil así que estoy agradecido todavía no no, no, tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo pero fue una pregunta ¿la reunión se va a cojar sola o ya lo tiene el tiempo gratuito? sí, el tiempo ya es ilimitado tranquilo ah, ya, ya no va a procesar a copiar sí, tranquilo vamos en otro nivel Carlos listo entonces ya lo que quedaría restando muchachos es el último ejercicio que es muy parecido factoriza esa expresión pero muchachos recuerden que estos ejercicios los tienes ya en en video por si acaso ya tiene en video que ya no tiene por qué preocuparse tenemos listo hasta aquí ya después vamos a seguir con la visión mismo como múltiplo y ya terminamos bueno si estamos bien el tiempo ah, sí mira, justamente estamos puntual estamos puntual listo tranquilo no te preocupes no te preocupes terminalo ahí con calma a ver participación excelente siempre la mayoría está ah, mira aquí hasta 1, 2, 3, 4 me avisas ya ya con esto estaríamos listos ¿alguna duda referente a la clase de hoy muchachos? algo que no hayan entendido ¿no? bueno ya voy a acabar sí, sí, sí tranquilo pero toma la captura porque yo le tomo ya acabé ya acabé ya acabé ya esta es su última clase muchachos ya está qué maravilla perfecto ya esta es su última clase ¿de verdad? sí no falta se te da es a las 6 qué bárbaro qué bárbaro bueno muchachos ya pero hay un descanso de una hora qué bueno está bien muchachos miren agradecidos por su participación no me despido sin antes agradecer a cada uno de ustedes así que gracias adrián gracias andrea gracias aníbal gracias anthony gracias benjamin gracias camina flores gracias carlos gracias darik gracias diego gracias fernando gracias joaquín gracias miranda gracias yaela gracias por su participación muchachos que tengan un feliz fin de semana duerma vea series practique descanse hagan tareas tienen que ser responsables un abrazo muchachos chavitos